Un mundo sin cultura es un mundo improductivo, por eso cada día y en este momento de la voz silenciosa añadimos una nueva palabra a nuestro diccionario particular, bien sea para aprenderla o para recordarla. Definición de bujía de la web definición.de Existen diversas teorías sobre el origen etimológico de la palabra bujía, no obstante, una de las que se considera más certera es la que determina que proviene del francés. En concreto establece que deriva de la palabra gala bují, que era como se daba en llamar la vela de cera. Y es que la citada cara, cera, con la que se creaban esas provenía de la ciudad argelina de Buhí, que hoy es Bihaya. Se denomina bujía a la pieza que en los motores de combustión interna genera la chispa que permite encender la mezcla de aire y combustible en los cilindros. La bujía por lo tanto es un elemento clave en el sistema de encendido. Varios científicos a finales del siglo XIX y comienzos del siglo XX trabajaron en el desarrollo de la bujía. Nikola Tesla fue el primero en obtener una patente poco antes de las creaciones de Robert Bosch, Richard Simms y Carl Ben. La primera bujía de alto voltaje que tuvo vialidad económica y que fomentó el auge de los motores de explosión, fue creada por Gottlob Honnold, quien trabajaba para la empresa del mencionado Robert Bosch. Las funciones esenciales de una bujía son lograr la inflamación de la mezcla gaseosa y la disipación del calor que se produce en la cámara de combustión para dirigirlo al sistema de refrigeración que tiene el motor. Para desarrollar su trabajo de manera eficiente las bujías deben contar con resistencia a los esfuerzos eléctricos, mecánicos y térmicos y tener estabilidad para impedir la circulación de gases desde adentro del cilindro hacia afuera. En concreto, la bujía permite convertir la energía eléctrica que se genera gracias a la bobina en una especie de arco eléctrico que posibilita la expansión de la mezcla de combustible y aire. Esto a su vez produce un trabajo mecánico que es transmitido al émbolo rotatorio o pistón. Existen diversos tipos de bujías en base a criterios como estos. Si se tiene en cuenta el material nos topamos con bujías de platino que son caras pero que tienen una gran resistencia y con las bujías de cobre. Estas últimas son las que se encuentran con más facilidad. En el caso de que se parta del criterio de la resistencia existen tres tipos de bujías. Nos estamos refiriendo a las de resistencia protegida, de resistencia desnuda y de resistencia antiparasitaria. Si tenemos en consideración lo que es el combustible tenemos que establecer que están las bujías para diésel y las bujías para gas. Otra clasificación de las bujías se basa en lo que es el tamaño del arco de corriente. Un criterio este que viene a indicar la existencia de las bujías de abertura grande y las bujías de abertura normal. Otro de los datos de interés acerca de las bujías es que es necesario que para que funcionen correctamente y se encuentren en perfecto estado, mantengan una temperatura estable que oscille entre los 500 grados y los 900. De acuerdo con el diccionario de la Real Academia Española, RAE, el término bujía también se utiliza para nombrar a una unidad que se empleaba en la medición de la intensidad de una fuente de iluminación artificial y para referirse a una vela. Y mañana más palabras de esta fantástica web que es definición.de ¿Estarás aquí para compartirlas conmigo? Yo sí.